buenos días a todos aquí empezando mi día amigos miren voy a voy a desayunar aprovechando que ya se fueron todos o sea me gusta yo desayuno con luisa me tomo un cafecito así así más que todo por acompañarla o un té me tomo con ella o me siento simplemente con ella acompañarla porque que demoran tan niña y bueno pero ahorita que ya se han ido todos yo voy a desayunar y miren hoy voy a comer hoy voy a desayunar tostadas aquí tengo las tostadas estas tostadas son muy muy sanas porque no tienen azúcares no tienen sal y son 100% integrales vean aquí está este es lo que yo compro esta es la caja que yo compro de de estas tostadas que me han encantado trae dos paquetes como éste trae dos paquetitos así como éste y la verdad es que me encanta no tiene sabor amigos insabor o no tiene nada claro no tiene ni azúcar ni sal no tiene nada de nada y para las que me preguntan qué café es el que yo tomo ahorita le voy a mostrar ya tengo hecho mi cafecito aquí yo tomo este café eco porque una suscriptora me preguntaba que cómo hacía yo el café porque yo en mi vida digo que yo hago mi café de cereales pero me refiero a que yo lo hago así lo preparo porque yo tomo este bien este es el que yo tomo el eco es de nestlé es ecológico y es natural es de cereales este café cuando estás acostumbrada a tomar café café este no te quita la gana del café los primeros días pero luego ya uno se va acostumbrando pero cuando uno está está hecho al café bueno madre mía te empiezas a tomar este y si se siente la gran diferencia siento uno que no está tomando café que no está tomando nada y está con aquel deseo del café y del café pero la verdad es que ya media vez te acostumbra ya tu cuerpo te pide este café ya el otro lo siente uno muy ácido muy ácido y como son las cosas por eso les digo todo es cuestión de costumbre miren qué rica se ve se ve mi tostada y el aceite de oliva este voy a voy a poner vean este capricho andaluz estos son los que dan en los bares cuando uno va a comer a desayunar y a veces te ponen dos entonces yo lo que hago es que me traigo las las que me sobran me la traigo pero también en mercadona venden la bolsita de estas de estas y entonces yo a veces compro las bolsitas como por ejemplo entonces se me terminó el aceite de oliva que yo tomo porque yo uso uno diferente para todos uso aceite de oliva pero para mí uso uno que dice que es mucho más puro y se me terminó y tiré el frasco ya 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 se fue a la basura pero voy a comprar otra vez y se lo voy a mostrar pues bueno ya les mostré lo que voy a desayunar miren hay estas cositas que tengo aquí miren que las pedí por internet porque son muy buenas está esta cremita de aceite de oliva es lo más de lo más miren me pedí otra bueno mi hija pidió otra para ella porque yo ya pedí la mía y ella se pidió esta para ella porque la verdad es que le encantó porque deja tiene una textura como de seda amigos y cuando uno se la pone en la piel en el cutis en el rostro más que todo y deja esa piel es buena y pidió también esta gel de baño bien ahí en la cajita de información les voy a dejar el link por si quieren ver y pidió este shampoo para cabellos teñidos es un litro de shampoo huele riquísimo riquísimo que como ayer ayer lo trajeron entonces lo dejé aquí en la mesita en el en el desayunador de la cocina y aquí y aquí como aquí me gusta desayunar a mí cuando estoy solita y aquí lo dejé y y bueno qué tal amigos como amanecieron el día de hoy yo aquí ya vieron a echarme mi respectivo desayuno sano siempre sano vale ya me agarró un poquito la tarde para desayunar a esta hora ya debería estarme tomando un batido verde pero me agarró la tarde un poquito amigos porque se fue luisa y me puse a recoger ahí pero como ayer que vine me puse a limpiar y a limpiar que hay tardes que me agarra eso y entonces hoy me dormí un pelín más y ahorita estoy desayunando deseo que hoy tengan un lindo día amigos que hayan amanecido bien contentos bien felices y sin ningún problema ni complicación nosotros aquí en casita bien todo gracias a dios y deseo lo mismo para ustedes ya empezando un nuevo día como ven aquí atrás tengo la escoba porque abarré arriba pero dije yo no voy a desayunar primero voy a saludarlos bueno amigos yo voy a echarme mi desayunito y ya luego sigo platicando con ustedes vale hay que les quería contar ayer fui con la médica de cabecera y me me estuvo viendo la bolita del brazo me van a mandar a dermatología ya el oncólogo me mandó me van a hacer una ecografía para ver qué es pero la que también le dije a la doctora de cabecera y me dijo que me va a remitir aún como se llama dermatología para ver qué dice el dermatólogo de esto y ayer mismo me llamaron tengo la cita para el 28 de enero para que me hagan mal para ver qué me hacen ahí a ver qué dice el dermatólogo porque yo quiero descartar amigos cualquier cosa que sea eso aunque con el ungüento me está bajando me están bajando bastante bastante bueno ya les conté eso que se me olvidaba y dije yo ya que me acordé de una vez de una vez de una vez la pastilla que me han dado me ha dicho la doctora de cabecera amigo que se toma por cinco años dice que se toma después y uno ha pasado por por tratamientos de quimioterapia que se toma por cinco años para mantenerse yo no lo sé yo espero no necesitar esos cinco años porque yo como saben sigo con lo natural lo natural lo natural y la verdad es que estoy encantada con todo con todo lo que estoy haciendo bueno voy a voy a desayunar y nos vemos al ratito vale amigos yo pensando salir que quiero ir a mercadona a comprar unas cositas pero miren cómo se puso esto miren el cielo cómo está madre mía se vino mucho más frío y así no me animo a ir y más que ayer fui con la doctora ayer fui con la doctora y miren mi aloe cómo está ha prosperado el calanchoe ya ni existe bien ya no existe ahí está me dijeron déjelo ahí no lo miren no le hable no le eche agua y ahí lo dejé parece que los tronquitos están poniéndose como verdecitos yo ahí lo dejé y de ese caso aquí como pueden ver ahí puse unos hijitos pero no veo yo que progresen ya tienen como dos semanas bueno me voy a esperar hasta el verano pues yo que quería ir a mercadona pero no voy a ir ayer fui con la doctora les contaba y me ha dicho la doctora que que procure no estoy estaba estoy barriendo si no ha terminado ayer fui con la doctora y me dijo ella que no que procurara no ay aquí tengo mi medicina vean ya me la voy a terminar solo que se puso así negra pero es que dicen que por él porque no se le puso mucha miel o no sé pero yo así me la estoy tomando se oxidó un poco porque dicen que esto se mantiene en la luz y no sé qué día mi hijo me la sacó de la bolsa negra que la tenía y me la dejó así entonces se puso una pero ya sé yo creo que esta toma me la tomo hoy solo que como yo la tengo en la nevera la saco para que se ponga el tiempo que estoy ya estoy mal de la garganta porque algunas veces me he tomado recién salida a sacar de la nevera y así no pues si me dijo la doctora nunca les termino de contar más que me dijo la doctora que procurara no no estar donde hay mucha gente hay bien comando amigos hoy estoy tal como tal como me levanto hoy si no me puse no me he hecho nada ni mi manita de gato me he echado porque hoy si no hoy yo estoy en casa no sé si vaya a salir por la tarde que necesito unas cosas pero ahora no porque ahora ya mismo tengo que ponerme a hacer la comida porque ya van a venir ellos del del cole entonces prefiero ponerme a hacer la comida y ya por la tarde a ver si me voy pues me ha dicho nunca que les digo nunca que les digo hable y hable y nunca que les digo me dijo la doctora bueno ahora sí me dijo la doctora que procurara no estar donde hay mucha gente porque ahorita viene eso de la gripe muy fuerte entonces que procurara no estar donde hay mucha gente me dijo que si voy al supermercado vaya por la tarde o al mediodía que está solo a la hora en la comida los sábados ni se te ocurra acercarte me dice que es cierto los sábados está full todos los supermercados están full todos los sitios y que procurara no yo tomo vitamina fe mi defensa me dijo el doctor que estaba muy bien que en esta analítica habían salido muy bien pero no me tengo que confiar porque uno a veces le dicen eso pero después resulta todo lo contrario entonces prefiero yo no confiarme y le voy a hacer caso a la doctora miren ahorita cómo está eso está frío frío miren yo como ando y estoy aquí dentro de casa pero es que no no está esto con mucho frío el día que maría josé que sale temprano pobre se la lleva por san quintín porque el frío a esa hora está madre mía y así me dice ya y mamá yo todos los días que me voy a trabajar me dice hoy el frío que frío pero se va muy muy bien abrigada bueno voy a seguir ya no me voy a ir a mercadona mejor voy a seguir con mis quehaceres me voy a ponerse la comida ahora mismo algo sencillito les voy a hacer ellos no no hoy no voy a hacer nada así complicado porque por la tarde quiero grabar para mi canal de belleza entonces quiero quiero hacerlo todo rápido vale amigos lo veo al ratito amigos ya aquí voy a tomarme ya mi vitamina c y luisa también va a tomar porque ya vino luisa del cole y acaba de venir y como a esta hora a las 2 y 20 tengo yo la alarma para para tomarme mí se la puse yo para tomarme mi vitamina c a las 12 me tomo la vitamina c y a las 2 y 20 y 25 el hierro entonces acaba de entrar luisa y una vez se va a tomar el de ella ven lo hacemos con sumito de naranja pero es que se pone así como espeso vean ellos creían que eran que era naranja no aquí me hice una pequeña limonadita aquí me hice una limonadita porque no tengo sumo pero me encanta así me encanta el sabor que tiene así bueno me lo voy a tomar ya y luisa está empezando a tomar también porque si trae una cucharita y lo mueves porque se le está cayendo mucho el pelo y dice la doctora que es falta de hierro falta de vitaminas pero es que ella es algo melindrosita para comer también no quiere comer muchos vegetales muchas verduras ni frutas ella es bueno y esos son los resultados y entonces se está tomando el hierro bueno amigos salud salud amigos salud que ha sido esta todo 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 dejo lo mejor ahí tomaselo ay pero cuando me cae el estómago lo ha sido es que siento ya lo tengo comprobado amigos el tomate crudo me da una reacción rara en el estómago ahorita que me acabo de hoy que desayuné mis tostadas con tomate, he andado toda la mañana y desde que me las comí, estoy así. Entonces ya lo tengo comprobado que el tomate crudo me está haciendo mal. Ay, tengo mi estómago bien, 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 así como con flatulencia, pero no hay flatulencias. Vale, nos vemos a ratito. Aquí andamos, nos hemos venido a ver unas chaquetas con María José que quiere cambiar una y como hay de ofertas amigos aquí, que no haya uno ni por dónde empezar, ni cuál escoger, ni nada de nada. Vean, estos pantalones, miren, estaban a 20 y ahora están a mitad de precio. Todo está con el 50%. Hay cosas que están con más, pero, por ejemplo, este pantalón negro está súper, está como en el 70%. Y aquí anda, yo le ando escogiendo una porque es que ella está indecisa, no hay así quedarse con la que tiene o comprarse otra. Pero yo ahí le sigo viendo, por ejemplo, esta negra, miren qué bonita, a mí me encanta. Y estas quedan así algo flojitas, así es el estilo de la chaqueta. Queda algo flojita y a mí me encantan. Yo ando viendo esta, pero no sé si se la vaya a llevar. Esa está como en 23 euros, algo así. Está bonita esa, hija, me gusta cómo te queda. A mí me gusta la otra, la que tú dices que creo que es la primera. Sí, esa, esa. Esa es la que le gusta a Luisa. Es que se te ve muy bonita, es como plateado o algo así, pero se te ve muy... y lo de la cintura mola mucho. Claro, esa, esta. Vale, yo te la paso ahora. Vean, esa chaqueta fue la que le escogí, amigos. A mí me gusta cómo le queda. Te queda bonita, hija. Bueno, pero te tiene que gustar a ti, no a mí. A mí me gusta más la otra. Pruébate la que tú dices, María José, la primera creo que era. Si no, la que tú quieras, yo ya. Vean, amigos, mi outfit. Mi outfit tapada de pies a cabeza. Pero es por el frío. Amigos, ya venimos. Ya venimos de la calle. Que María José quería cambiar una su chaqueta que compró. Pero al fin se trajo la misma porque las que había no le convencieron. Y entonces ya estamos aquí en casa. Uy, pero hay un frío. Miren cómo vengo yo. Súper, súper abrigada. Y mírenla a ella. Súper. Súper abrigada también. Y venimos cansadas. Bueno, amigos, deseo que hayan tenido un lindo día y que tengan una linda noche. Y ya nos veremos mañana porque... Una noche más cálida que la de nosotros porque fue mucho frío. Sí. Y deseo que descansen rico, que descansen bien, que mañana se levanten así cargados de energía. Vale, les mando todo mi cariño y que pasen una linda noche. Bye. No se les olvide ser felices. Bye. No se les olvide ser felices. Gracias por ver el video.